Muchos son los paisajes naturales que puede ofrecer una provincia como Cuenca, pero ¿qué hay más allá? Si buscamos deportes de aventuras son muchos los parajes donde podemos acudir a, por ejemplo, realizar espeleología. Las vistas en el interior de varias de las cuevas que es posible ver hacen que muchos se animen a visitarlas. Lo más famoso de las cuevas normalmente son las estalactitas y las estalagmitas, que son estas columnas de piedra que todos tenemos en la cabeza. Tenemos coladas, que sería como una cascada de piedra dentro de una cueva. Tenemos columnas, que es cuando se une una estalactita con una estalagmita. Tenemos gur, que son los lagos internos de las cuevas. Infinidad de formaciones rocosas que muestran este aspecto tras procesos que duran miles de años. Unas botas de goma, un mono, un casco con un frontal y nos adentramos por estas cavidades que en algunos casos son realmente estrechas dependiendo de la dificultad de la cueva. Ya que hay cuevas que son, por decirlo de alguna manera, para pasear, nos adentramos y estamos dentro y no vamos a tener ningún tipo de dificultad. Y hay otras que se llaman cuevas deportivas, en las que entramos por sitios muy pequeños, nos arrastramos para acceder a galerías más grandes o seguir en esa misma tesitura durante bastante tiempo, que es donde está la gracia de la espeleología y de adentrarnos en un terreno que desconocemos por completo. La piedra caliza de la serranía conquense alberga varias de estas cuevas, como la de los moros o la del tío Manolo, dispuestas a que el visitante se adentre en ellas para descubrir un mundo subterráneo totalmente desconocido para la mayoría.